de la vacuna contra el René Francis Monroy, a quien aplicaron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. La directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Mónica Ayala Guerrero, por su parte confirmó mediante su cuenta de Twitter haber recibido la primera dosis de la vacuna Coronovac del laboratorio chino Sinovac y de la cual ingresó el pasado domingo un lote de un millón de dosis. Quien también recibió su primera dosis de esta misma vacuna china fue el ministro de Salud, Francisco Alavi. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador realizó un simulacro de accidente de tránsito la mañana de este lunes 29 de marzo, esto como parte de la preparación para atender las emergencias que se puedan presentar en el marco del periodo vacacional por la semana mayo. Para la realización de este se recreó una colisión de dos vehículos el cual había dejado como resultado seis personas lesionadas y el derrame de combustible que había generado un incendio. En este simulacro también participaron personal de la Cruz Verde, Cruz Roja, Comandos de Salvamento y otras del Sistema Nacional de Protección Civil. Victoria Esperanza Salazar Arriaza es el nombre con el que fue identificada la salvadoreña que perdió la vida cuando fue sometida brutalmente por elementos policiales de Tulum, Quintana Roo, México. El hecho ha causado indignación tanto local como internacionalmente luego que se difundieron redes sociales videos que evidencian el abuso policial del que fue víctima durante el procedimiento. La Fiscalía de ese país aseguró que la víctima presentaba una fractura en la parte superior de la columna vertebral, la cual fue producida por una ruptura de la primera y segunda vertebral, lo que habría provocado su muerte. La madre de Victoria llegó este 29 de marzo a las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para recibir información sobre la repatriación del cuerpo de su hija. Esto fue lo que dijo sobre el indignante hecho. Yo siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada. Yo hubiera querido estar allí como madre, pero no, uno no puede estar en todos los lugares, ¿verdad? Yo cuando los hijos crecen, ellos solo toman sus decisiones y ella se fue para allá. Sin embargo, pues, no merecía esa muerte, pues. El crimen fue condenado por diferentes autoridades mexicanas y salvadoreñas, así como también por ONU Mujeres. Hasta el momento, las autoridades mexicanas han confirmado que los cuatro agentes se encuentran detenidos y que enfrentarán un juicio acusados de feminicidio. Y la exdiputada, pesenista y marchista Cristina López compartió un video en su cuenta de Facebook en el que habló del puesto que ocupó en la Asamblea Legislativa y a la vez acusó al actual presidente del Parlamento, Mario Ponce, de estar actualmente recibiendo los honorarios de la que fuera a su plaza y que, según dijo, ya no está a su nombre. López fue diputada propietaria por el Departamento de San Salvador en la Legislatura 2015-2018 y luego de no ser reelegida, fue contratada como asesora del PCN. En febrero del 2018, el Tribunal de Ética Gubernamental abrió un proceso en su contra debido a que el 1 de junio del 2015, un mes después de haber asumido como diputada, López pidió las contrataciones de un hermano y una prima. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que le pedimos que en esta temporada de vacaciones de Semana Santa disfrute con los suyos, cumpliendo siempre las medidas de bioseguridad. Soy Ana Vilma Marquelli, regreso mañana para compartirles más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!